Los laboratorios de balística, serología y genética, toxicología y fisicoquímica fueron certificados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF con la norma ISO-IEC 17025-2005 mediante la acreditación del Ministerio de Economía y el Gobierno de los Estados Unidos. Esta acreditación representa un avance en el fortalecimiento de los laboratorios pues implica la validación de estos métodos y los equipos y el procedimiento son técnicamente competentes, valiosos y veraces que el recurso humano es plenamente reconocido en sus tareas periciales detalló el director del INACIF, Manuel García. La respuesta que estos laboratorios dan también a la demanda de servicio quiero comentarles que afortunadamente en el ámbito de balística que era donde teníamos una hora más alta efectivamente la pudimos poner al día el día de hoy nos encontramos prácticamente meditando lo que ha ingresado durante los meses anteriores y bajo los periodos normales de trabajo en las otras áreas de los laboratorios también se están dando respuestas de manera eficaz e inmediata y por supuesto la acreditación se ha logrado luego de que el Instituto haya invertido no solo en equipos sino incluso también en recurso humano para poder dar una respuesta adecuada a la demanda que hay en el sistema de justicia. Por su parte el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga aseguró que esta acreditación de estos laboratorios aumenta la efectividad después de resultados fortaleciendo el sistema de justicia siendo fundamental para fortalecer la seguridad, prosperidad y la gobernabilidad de este país. En este primer esfuerzo que hicimos en los últimos meses se apoyaron a los laboratorios de genética, toxicología, balística y fisicoquímica que ahora hemos visitado y que verdaderamente es impresionante los avances que se han hecho desde hace cuatro años que estuve aquí visitando. Quiero en este momento reconocer y felicitar al Consejo Directivo de INACIS a su director y a las 108 personas que componen el sistema de gestión de calidad y hace posible este logro. Durante los últimos años se han buscado los mecanismos para fortalecer, buscar y acreditar que los resultados y los informes forenses del INACIS sean la idea primordial que busca la acreditación de los estándares internacionales, detalló el embajador. Para Deseate me informó Noé Pérez.